Totalmente indignada, así se siente doña Gloria y no es para menos. En este documento consta que el 7 de mayo tenía programada una cirugía de cataratas en el Hospital San Rafael de Alajuela. Llevaba dos años de esperarla, pero al llegar, otro fue el panorama. Cuando me dice la secretaria que yo no tengo la cita metida para el médico, que el médico no aparece porque yo tengo la hojita, pero no tengo... Lo único que acaté de preguntarle fue, entonces yo me metí a través de usted, cogí esta hojita y me apunté solita. Me dice, no sé, pero no aparece. Voy a hablar con mi jefe para ver qué hacemos. Entonces fue cuando llegó con la sorpresa del 21 de diciembre del 2017. Significa que tras aguardar dos años, ahora tendrá que esperar dos años más para recibir la cirugía. Yo no he dejado de llorar porque es la impotencia, es la impotencia que uno siente ante estas realidades administrativas que hay en la caja. Son realidades muy crueles, de las que si no hay un patrón donde exija que nosotros de verdad no vamos de caridad, aquí vamos a seguir mal nosotros. Para ella es urgente la cirugía, pues prácticamente perdió la visión en uno de sus ojos. Eso me ha afectado en todo sentido la palabra porque yo soy una... siempre me ha gustado caminar. Yo, el ejercicio, si hay zumba yo voy, si hay que caminar, yo camino de cinco a la mañana a seis y no lo puedo hacer porque el ojo está muy mal. Esta vecina de La Juela asegura que intentó solicitar ayuda en la Contraloría de Servicios, pero no lo logró. Fuimos, tenía dos días que no atendían y el día que atendieron no nos quisieron atender. El muchacho dijo, no puedo, no voy a atender. Ante este caso intentamos obtener una respuesta por parte del Hospital de La Juela, sin embargo al cierre de edición no fue posible obtenerla. La Juela, sin embargo al cierre de edición no fue posible obtenerla.